Oh na na na, oh na 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 Apenas escuchamos esa canción se nos viene a la mente ese baile peculiar de los pies que es tendencia en esta cuarentena En TikTok e Instagram se ha vuelto viral este challenge y miles de jóvenes a nivel mundial han subido sus mejores pasos de baile Oh na na na, 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 oh na 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 Sabías que su verdadero origen proviene de un saludo que le da Kiko a su amigo Toto en la serie de televisión mexicana de 1988 o llamada Ake Kiko La serie está dirigida y protagonizada por Carlos Villagrán La gracia del reto reside en la originalidad que cada usuario le ponga al video Cambios de escena, de perspectiva, puedes bailar a dúo, en grupos grandes e incluso puedes participar solo Siempre y cuando sigas el ritmo de la canción Recuerda, síguenos en nuestras redes sociales